La mayoría de las instituciones internacionales pronostican que el Producto Interior Bruto de Latinoamérica sufrirá una caída superior al 5% durante este año, debido, principalmente, a las medidas de confinamiento que los distintos países están aplicando con mayor o menor intensidad. La existencia, además, de elevadas tasas de empleo informal, hacen que el impacto sobre la actividad económica sea aún mayor. Pero también hay factores externos que están golpeando a las economías de la región, como son la disminución de las remesas, la menor llegada de inversión extranjera y la salida de capitales hacia destinos que se perciben como más. Otro canal de contagio es el comercio exterior. La Organización Mundial de Comercio pronostica que el comercio mundial se contraerá durante este año entre un 13 y un 32%. La Cepal, por su parte, prevé que las exportaciones de Latinoamérica disminuyan este año casi un 15% debido a los precios más bajos del petróleo y de otras materias primas y a las menores ventas de manufacturas por la interrupción que se ha producido en muchas cadenas globales de valor. En concreto, las exportaciones de Centroamérica disminuirían algo más del 10%, las de la zona del Caribe casi el 14% y las de América del Sur, que están compuestas por un mayor porcentaje de bienes primarios, por encima del 17%. Entre los países que más verían reducidas sus ventas al exterior se encuentran Brasil, con un 15% menos, y México, con casi el 12%. Por destinos, se espera que las exportaciones a China caigan un 25%, a la Unión Europea un 16%, las exportaciones intrarregionales un 14,5% y las que tienen como destino Estados Unidos más del 11%. Pero no solo se están reduciendo las exportaciones de bienes, sino también los flujos turísticos. La Organización Mundial del Turismo prevé que la llegada de turistas podría reducirse entre el 60% y el 80% en este año a nivel global, dependiendo de los escenarios de apertura de las fronteras internacionales. Hay que recordar que el turismo juega un papel clave en muchos países. Por ejemplo, México, el mayor destino turístico de la región, donde el turismo supone el 9% del PIB, recibió en 2018 unos 41 millones de visitantes internacionales. Menos exportaciones y menos turistas, van a deteriorarse simplemente las balanzas por cuenta corriente de muchos países. La buena noticia es que, en la medida en que los confinamientos están empezando a relajarse, se espera una mejoría gradual del sector exterior de la región durante el segundo semestre, que será mucho más intensa en 2020.